Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, después de una semana convulsa, la verdad que es un periodo convulso desde su nombramiento, pero después de prácticamente dos días en los que ha tenido las dos sentencias del Tribunal Supremo que ha prácticamente señalado algunas irregularidades de la actuación precisamente de la Fiscalía, una con referencia al nombramiento de Dolores Delgado y otra con la admisión al trámite de la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso por las supuestas filtraciones ocurridas por parte de la Fiscalía con respecto a elementos propios de la investigación de la que estaba siendo objeto. Y esto es lo que pasó en un día. Al día siguiente, lo que pasó fue la reprobación por parte del Senado, precisamente, de sus actuaciones ayer mismo. Y, para blanquear su imagen, ha seguido la estrategia de Pedro Sánchez. Sí, ha iniciado una gira por una serie de medios, los medios afines, los de momento está en dos, ha estado en dos, no sé si va a estar o ya ha estado incluso en el tercero, Radio Televisión Española, Cadena SER, y el tercero, ¿cuál va a ser? Lo País, seguramente. No sé si ya ha estado también en Lo País o lo va a estar, pero básicamente lo que está haciendo el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es realizar una gira para la que le están preparando una serie de entrevistas, de las que vamos a analizar aquí el guión y vamos a extraer los mejores momentos y, al final del vídeo, te diré a qué atiende esta gira y cuál es el objetivo de todo esto. Venga, vamos con el vídeo. Sí, para hacernos una idea de cuál es el objetivo de esta operación, de esta gira del Fiscal General del Estado, que la verdad que a mí me resulta prácticamente inédita, en el sentido de que nunca había visto a personajes tan relevantes del mundo judiciario, del poder judicial, dando giras por medio de comunicación. Y la verdad que me resulta bastante llamativo. ¿A qué atiende? ¿Cuáles son las intenciones detrás de esta gira? Y cuando vi que el otro día Álvaro García Ortiz iba a una entrevista, fue una entrevista a Radio Televisión Española, imaginé de lo que podía ir la cosa. Pero hoy, cuando he visto que Ángels Barceló ha entrevistado en la SER nuevamente a Álvaro García Ortiz, dije, blanco en botella, está siguiendo el mismo patrón de Pedro Sánchez con el fin de crear una corriente de opinión y generar una serie de reflexiones introducidas o inducidas por las preguntas que le están haciendo los periodistas. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es la parte importante, el corazón de estas entrevistas que nos debe hacer dudar o al menos alertar acerca de la maniobra de propaganda que hay detrás? Lo vamos a ver con un recorte, que es el recorte de la parte más interesante de la entrevista de Radio Televisión Española y el recorte de la SER. Iniciamos por el de la SER. Déjeme que le pergunte por otro asunto por el que usted ha sido noticia estos últimos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una causa contra dos de sus fiscales por la emisión de aquella nota de prensa que desmontaba un bulo sobre un acuerdo entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un supuesto acuerdo entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. ¿Entiende esa decisión del TSJ de Madrid? Sí, la entiendo perfectamente y se lo voy a explicar en dos palabras. La Fiscalía, y la Fiscalía digo la Junta de Fiscales de Sala incluso, no mi decisión, aquí yo no he decidido nada, pensó que no se debía abrir esa causa, que no debía abrirse esa causa. Y el TSJ ha pensado que sí. ¿Por qué esta discrepancia? Es relativamente sencillo explicar, porque nosotros conocemos todo. Nosotros sabemos todo lo que pasó. El TSJ solo ha recibido una querella con una fundamentación de hechos. Si se examina la querella y lo que nosotros conocemos, faltan muchos hechos en esa querella. Y a lo mejor no está mal que el Tribunal Superior de Justicia sepa de nuestra mano, de mano de terceros, o recabando la prueba que estime conveniente, qué es exactamente lo que ocurrió. De qué manera se introdujo un correo de un fiscal a un abogado, de una manera sesgada, para dar una información a su vez sesgada, para decir que la cúpula de la carrera fiscal impedía un pacto. Eso no está en esa querella. Pues está bien que se sepa. No está tampoco que la información... No voy a seguir adelante, porque esto delata muy bien a qué se refiere todo esto. Básicamente, aquí, Álvaro García Ortiz se está bajando a Logazal. Básicamente, Álvaro García Ortiz lo que está haciendo es sustituirse a los medios de comunicación y tratar de bajar él mismo a la cancha para decir qué es lo que hay, para lanzar una información concreta acerca de cómo está trabajando la fiscalía, por un lado. Entonces, claro, en ese sentido, lo que quiere trasladar es que los medios de comunicación no están haciendo su trabajo y que es necesario que él dé la información y que es importante que se sepa. Pero, por el otro lado, también, lo que está diciendo es que la fiscalía dispone de mucha información. Y puesto que la fiscalía dispone de mucha información, esa información es importante para evitar determinado tipo de errores. Y, por tanto, con este segundo movimiento, lo que está pretendiendo Álvaro García Ortiz es transmitir la importancia de la información que es capaz de recabar la fiscalía con el fin de qué? Con el fin de introducir esa reflexión acerca de lo importante que es que sea la fiscalía quien se ocupe de la instrucción de los casos en lugar de los jueces. Es decir, utilizar esto como argumento para proponer, para defender la importancia o la asunción, la importancia que tiene que sea la fiscalía quien instruya los casos y no los jueces, porque los jueces no siempre disponen de toda la información, se pueden equivocar, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate. La información que nosotros pusimos en la nota de prensa ya había sido revelada, por ejemplo, que es determinante para saber si concurre o no un tipo penal concreto. Entonces, entiendo la decisión de abrir, no la comparto porque conozco, la verdad, como la conocían los compañeros de la fiscalía de sala, pero bueno, ahí estamos. Es un procedimiento abierto en el que, como en cualquier otro caso, tendrán que decidir los jueces. ¿Obvia también esa querella, que es un comunicado que se hace para desmentir un bulo? Sí, obvia, es normal, es una querella que intenta acusar, es una querella que plantea, ocurre muchas veces también hay que decirlo, cuando nosotros nos enfrentamos a procesos delictivos, a supuestos delincuentes, bueno, que se intente criminalizar a quienes acusamos, a quienes perseguimos. Eso es una dinámica bastante genérica, los compañeros de anticorrupción pueden hablar de esto, los compañeros de antidroga pueden hablar de esto, se intenta perseguir al perseguidor, es algo que ocurre muchas veces. Aquí se le ha dado mucha relevancia y se le está dando mucha relevancia a esto. Bueno, también nos hará pensar cuáles son los límites de la fiscalía, que tiene un mandato legal, un mandato legal de informar a la opinión pública. Y yo creo que el fiscal o los fiscales que preservamos los derechos fundamentales, creo que es un derecho fundamental, el derecho de la sociedad a una información veraz. También de los periodistas, porque la confusión se produce esa noche, hay muchas informaciones que, bueno, parecen contradictorias, y yo creo que una institución como la mía debe dar una información veraz, es un derecho fundamental y lo defiendo. ¿Desveló datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, esa nota de la fiscalía? Bueno, yo creo que no, que en absoluto. Por dos razones. Primero, porque sí que había un material en el que había datos personales. Bueno, no sigo adelante, pero fíjate cómo él defiende que sea la fiscalía quien informe directamente y cómo que se autolegitima, en ese sentido, a salir en los medios de comunicación y cómo esto da lugar a Ángel Barceló a decir lo importante que es que la fiscalía actúe contra los bulos y lo dañinos que son los bulos cuando la fiscalía no puede hablar o quizá, quién sabe, no pueda transmitir claramente la información, ¿no? Se imputa por el procedimiento a los fiscales, ¿qué hará usted? Que quería poner a la fiscalía a los pies de los caballos y quería cuestionar nuestro trabajo. Me parece que es lo que teníamos que hacer. ¿Ha pensado en alguna ocasión en arrojar la toalla, decir esto no me compensa, esto no vale la pena? Cualquier persona que ocupa un cargo público como el que yo curgo, todos los días se cuestiona. Y fíjate, merece la pena, otra vez, eso que se planteaba también el presidente del gobierno, pregunta que le hace Ángel Barceló al fiscal general del Estado, como dando a entender que hay una sobrecarga que deshumaniza al trabajo de muchos profesionales debido a esos bulos, debido a ese barro, debido a toda esa cuestión a la que se ha referido en otras ocasiones el presidente del gobierno. Está claro a lo que atiende la presencia de Álvaro García Ortiz en primera línea después de haber visto los movimientos de Pedro Sánchez. Pero ahora vamos a ver qué ocurrió en Radio Televisión Española. El general del Estado no puede defenderse, no puede salir a la opinión pública a contestar las barbaridades, las auténticas barbaridades que se dicen todos los días de él. Que si chapotea en sangre, que si... Bueno, no se puede imaginar, o si se lo puede imaginar, los motes, las circunstancias que se ponen. Porque si desciendes a la arena política, pierdes la neutralidad y la imparcialidad. Estás atado a tu cargo. Y fíjate lo que está diciendo el fiscal general del Estado. No puede salir a defenderse el fiscal general del Estado porque si sale a defenderse, está rompiendo su neutralidad. Pero, ¿y qué está haciendo aquí en Televisión Española Álvaro García Ortiz? Si no es, precisamente, tomar partes. Defenderse. Fíjate cómo se contradice a sí mismo. La mera presencia suya en Radio Televisión Española es la demostración de tomar partes, entonces. Si nos atenemos a lo que acaba de decir y si nos atenemos al hecho de que, efectivamente, está saliendo en televisión para lanzar una serie de mensajes a favores de uno y en contra de otro. No puede salir a la opinión pública a contestar las barbaridades, las auténticas barbaridades que se dicen todos los días de él. Que si chapotea en sangre, que si o no se puede imaginar, o si se lo puede imaginar, los motes, las circunstancias que se ponen. Porque si desciendes a la arena política, pierdes la neutralidad y la imparcialidad. Estás atado a tu cargo. ¿Qué ocurre? Que, efectivamente, hay personas, personalidades, hay gente que se aprovecha de eso, que sabe que no va a tener contestación. Y es un cargo que hay que mimar, esté yo o esté cualquier otra persona. Porque la juridicidad de muchas cosas de este país, porque la cantidad de cosas que hace la Fiscalía Española, los 2.700 fiscales en España, dependen mucho de que funcione bien la Fiscalía General del Estado. Y parece que ese sentido de la responsabilidad se pierde alguna vez, se pierde precisamente porque es muy fácil. Es muy fácil meterse con alguien que sabes que no te va a contestar. Usted puede venir a dar aquí una entrevista, dar su opinión, pero no contestar a todo el lodazal barro y los insultos que recibe... Y además suelen ser, disculpe, suelen ser por motivo de decisiones jurídicas o jurisdiccionales de la propia Fiscalía. Casi nunca del Fiscal General del Estado, de la propia Fiscalía. Y lo que nos podemos salir a la palestra nosotros es a discutir públicamente lo que está discutiéndose en los tribunales. Ese es nuestro campo de juego. Por eso nos sentimos tan maniatados muchas veces. ¿Forma parte esto del juego político en el que estamos, del entorno, del contexto, de esta polarización máxima a la que estamos asistiendo? Sí, yo percibo que sí, que hay una polarización. Este país es un país que está polarizado, si me permiten, ideológica y territorialmente. Y las instituciones, quienes encarnamos las instituciones, tendríamos que ser los responsables de mantener esa paz institucional, esa cooperación interinstitucional, ese respeto, esa lealtad a las instituciones, que son realmente las que cosen un sistema democrático. Si no se es leal, si no se es leal con las instituciones, la verdad es que lo que está escrito en el papel puede no valer para nada. ¿Se degradan las instituciones el funcionamiento de la Justicia y la Fiscalía? ¿Se degradan? Si se degradan los comentarios que se hacen sobre ellas, si hay una intención de degradarlo. En este caso de la Fiscalía, bueno, focalizado en mi persona, focalizado en quién ha hecho mi nombramiento, pero yo creo también que, bueno, la posible asunción de la investigación o de la instrucción por parte de los fiscales contribuye también, de alguna manera, o puede contribuir a que, bueno, sea interesante que la Fiscalía no tenga prestigio. Ah, fíjate, ahí ahora lo cuela. La posible asunción de la instrucción de los casos, lo has escuchado, haría que sea interesante, ¿no? Aquí es donde, básicamente, Álvaro García Ortiz lanza el mensaje, inicia a formular, a generar esa sensibilidad informativa para aceptar lo que está en la agenda del gobierno en un plazo relativamente corto, que es cambiar las competencias a la hora de instruir los casos, pasándolas de los jueces a la Fiscalía, ¿no? Y dice Álvaro García Ortiz que, bueno, el hecho de asumir esas funciones podría, bueno, ayudar a tener una percepción mejor de la Fiscalía. Pues fíjate. Bueno, y ahora te plantearás, Roberto, ¿y cuál crees que es el motivo por el cual está ocurriendo todo esto, verdad? ¿Cuál es el motivo por el cual Álvaro García Ortiz sigue la estela de Pedro Sánchez en una semana en la que hay un silencio, no hay grandes noticias? Bueno, porque se están preparando esos movimientos por el que Álvaro García Ortiz ha iniciado a lanzar una serie de indicaciones, una serie de reflexiones, a través de lo cual también los periodistas siguen haciendo refuerzo, impulsado por esa primera carta de Pedro Sánchez, y que al final, a donde creo que se dirigen es hacia una serie de reformas del Poder Judicial. Reformas que han de ser justificadas por algo, y que es ese algo que se ha visto tanto en RTVE como en la cadena SER, y como intuyo que se verá, o ya se estará leyendo en el país, bueno, ese uso instrumental de la política, esa falta de libertad, de autonomía, esa presión injustificada, esa deshumanización que están viviendo la Fiscalía, los fiscales, algunos jueces, etc., a la hora de ejercer sus funciones, y que ha de ser controlada, ha de ser, de alguna manera, regenerada, con el fin de que ellos puedan trabajar de acuerdo con los criterios de una democracia. Esa regeneración democrática que se verá a través de esas reformas que pronto pretende publicar el gobierno, después de haber generado ese debate público y tener a la opinión pública, de alguna manera, a favor de esas reformas. Y esto es lo que yo opino, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios. Ahí te espero para dar lugar al debate. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología, la lectura, los gestos, la línea temporal de los acontecimientos, con el fin de ver las cosas con una perspectiva suficiente, una perspectiva suficientemente fiable como para extraer conclusiones útiles. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.